Buenos días, tenemos una noche de fiesta, vamos a empezar con algo positivo Y que tuvo incluso premiados a chilenos Fíjense que fue la entrega de los Grammy Latino 2013 en Las Vegas Y uno de los grandes ganadores fue, usted lo está viendo, el artista nacional Beto Cuevas El músico ganó la estatuilla en la categoría Mejor Álbum Pop Rock Con su último trabajo titulado Transformación En tanto los Bunkers, que estaban nominados a Mejor Álbum de Rock con Velocidad de la Luz No lograron el galardón, tampoco a Nati Yu, que no pudo quedarse tampoco con el premio Mejor Canción Urbana por sacar la voz Otro hecho importante fue la entrega del premio del Consejo Directivo para el animador Mario Kreuzberger Más conocido como Don Francisco, quien además fue parte del espectáculo y compartió con varios artistas En Canción del Año ganó Carlos Vives y Andrés Castro con Volvía a Nacer El artista español Miguel Bosé como Persona del Año Lo máximo Miguel Bosé Lo máximo, lo máximo Sí, en Grabación del Año el cantante Marc Anthony Convivir Mi Vida también Alejandro Sanz en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo Y el artista argentino Vicentí como Mejor Canción de Rock Entre otros galardones, bastante larga la lista Una fiesta de la música en la que también brilló como lo veíamos en el escenario el puertorriqueño Ricky Martin Y también estaba todo Oye, qué buen espectáculo este, ¿ah? Increíble Estaba invitado en Jardín Vicuña con Pampita también Sí, sí, no, sí estaban Así que no, se veía presencia ahí de algunos artistas chilenos Y bueno, ahora pasamos a lo malo, lamentablemente Noticias ya más duras Y bueno, ahora es